El Señor Chancurá 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 Apoiei, este es el video de la línea de audio para el aparso. Ba-naaa, 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 ba-naaa No les canta muy bien. Canta bien. Yo podía hacerse la guitarra de la canción que la hace que piensas que él no hace el canto. A mí también. Siempre he sido. Eso es lo que me parece. A ver, aquí el Cap Cesar tiene una segunda voz muy pobre, muy fácil. Tiene mucha gracia. Hola, yo ya tengo grabadas las tres. ¿También grabaste las tres? Sí, po. ¿Las tres? ¿Cómo que grabaste? Un poquito chiquitito ese. Ya, ahora voy a cantar una canción para Marcela. Sí, está rico. Fíjate la canción que te voy a cantar, ¿no? Muy bien. Esta canción es probable que no la conozcas. Capaz que sí, porque la verdad es que la han tocado siempre, pero es un poco antigua y tal vez, tal vez, no era el tiempo que tú vivías aquí. Pero no importa. Yo te ayudo. Ahí, ya. Es muy simple. Gonzalo nos puede seguir. ¿Sabes? Ahora que te busco y tú no estás, me cuervo. El amor de mi tía, ¿eh? No, oígale, ¿no? Y solo la princesa quiere hablar. Enamorarte hombre de pendeja. O sea, yo era pendeja y olvidaba que yo lloraba. Que verbo ser su madre. Que verbo ser su madre. Me cuervo. Ahora que la lluvia se ha llevado. Pero enamorar no podía más. Cuando lo vi en vivo, muy cerca. Ahora que olvidaba el sueño. Te busco Una vez lo veo en una entrevista, que había jovial, como esta hola. Si he sido lo que fuimos en tu regalazo, fue sin hablar de la vida, fue la vida, amiga, amiga, dulces las palabras suenas. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era la vida. Tan pequeño comparado con lo que éramos tú y yo, si fuiste lo que fuiste fue en tu casa, y para ti fue tu palacio y tu guarida. Amiga, amiga, que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy. Amiga, que dulce esa palabra suena hoy. Sí, así que tenemos una canción para las amigas. Saludcitas. Oyecito, quise pasar. Oye, la guitarra, ustedes dos, están bastante bien chiquillos. Oye, pero a ti salud, fue. Es que como no tenís pechuga, no puedo ser saludable. No, 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 no. Si deben tener, deben tener. Si las tiene. Es un medio enfordo difícil, esto es que no me los va a ir. Lo sé. Solo. Solo. Pero tú cantas una tuya y yo te sigo desde ahora. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan acá y no a Tiltí Que el amor no quiera ver por la engañada por ser gentil Dicen que la guerra fue el mejor en la ciudad Deslumbraba como el rayo de la libertad Dicen que la guerra fue el mejor en la ciudad Dicen que era como el rayo cuando da los papas sobre su corcel Que el que no tenía ni la señal de la vida se me olvidó Yo no sé si volveré a verle libre y gentil Dicen que la guerra fue el mejor en la ciudad Dicen que la guerra fue el mejor en la ciudad Dicen que la guerra fue el mejor en la ciudad This is promised from the spot I don't know from you That I can talk to I love you just the way you are I love you just the way you are